en compañía de trabajadores y trabajadoras académicos, administrativos y obreros de la Universidad Bolivariana de Venezuela que hace vida aquí en Mérida. Estamos acá a efectos de dar algunas informaciones con respecto a la gestión que ha realizado la gobernación del Estado Bolivariano de Mérida de la mano de nuestro gobernador Alexis Ramírez, articulado con nuestro ministro de Educación Universitaria, Uc Belroa, a efectos de un proyecto que fue presentado en el mes de agosto para la construcción de la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela en la ciudad de Mérida. Es en un espacio ubicado en la avenida Los Próceres donde se encontraba anteriormente la infraestructura conocida como el Castillo. Ese proyecto que se presentó en el mes de agosto fue aprobado por el Ejecutivo Nacional y es una de las obras que se va a desarrollar por parte del Ministerio de Educación Universitaria y de la OPSU a nivel nacional. Es una obra cuyas actividades de demolición de la infraestructura que está presente allí inició el lunes pasado y en las próximas semanas estaríamos desarrollando el acto político de la colocación de la primera piedra e inicio de las obras formales de este proyecto. Es un proyecto que evidentemente es en articulación con el gobierno estadal y el gobierno nacional. Y en ese sentido nosotros como trabajadores, trabajadoras y pueblo de la ciudad de Mérida agradecemos todo el esfuerzo que ha realizado el gobierno bolivariano para garantizar un espacio digno para todos nuestros estudiantes. Estudiantes que son trabajadores y estudiantes que forman parte del pueblo merideño. Es un proceso de dignificación de los espacios que la revolución ha garantizado a partir de ese derecho a la educación. Y en este sentido nosotros como trabajadores y trabajadoras en Consejo de Trabajadores y Trabajadoras de la Universidad Bolivariana de Venezuela nos hemos organizado en un comando de campaña en apoyo a la candidatura de nuestro camarada Jason Guzmán. Es importante que todo el pueblo merideño garantice la continuidad del gobierno bolivariano. Y apoyando a Jason es que podemos garantizar esa continuidad de nuestro gobierno. La Universidad Bolivariana de Venezuela tiene el lema de sembramos saberes y cosechamos patria. Esta es la oportunidad de que el pueblo merideño, sembrando sus saberes, sea sabio en este proceso electoral y elija como candidato y como gobernador a Jason Guzmán para que entonces nosotros podamos decir a futuro hemos cosechado patria garantizando el proyecto bolivariano. ¡Gracias!